Vamos a cantar unas alabanzas en esta noche Oh Señor, te alabamos Padre Y te cantamos tu bendito nombre Señor Y pa' mi vida Dice que suena por aquí Señor Una tu voz conmigo diciendo Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo Entrehágame Agua de costado de Cristo Nadame Pasión de Cristo Compórtame Oh buen Jesús Óyeme Para que con tus santos te alabes Por los siglos de los siglos Amén Amén Santificame Santificame Oh buen Jesús Oh buen Jesús Para que con tus santos te alabes Por los siglos de los siglos Amén Seguimos alabándote a ti Señor Porque a ti merece Porque a ti merece toda honra Y merece toda gloria Señor Si es por eso te alabamos Si es por eso te alabamos Señor Y te cantaremos de todo corazón Con mi vida Con mi vida es el que suena Señor Que venga, venga los aplausos Al Rey de Reyes y Señor de los Señores Es que mis hermanos En esta noche Que os coleg muy gozoso Delante de la presencia del Señor Y a que los go presente A cada cajo junar Que Dios que tú van a bendecir Mis hermanos Que Dios que tú van a guiar Más Hoy en adelante Cuando reata colic En un momento de tristeza Que eres Señor Que atreza chupan Mis hermanos Dios que tú van a consolar Van a creer al Señor Que tiene poder ¿Cuántos creen que el Señor Tiene poder? ¿Cuándo os puede decir Amén al Señor? ¿Cuándo os puede decir Gloria a Dios? Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Precioso Hijo de Dios Precioso ¡Puerte los aplausos! Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Al rey de reyes Y alabamos Señor Y cantamos de todos Y alabamos Señor, y cantamos de todo corazón, oh Dios amado Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Solo tienes el lugar de tu presencia, y descender tu poder A lo que estamos aquí diciendo, creo en ti Jesús Por lo que harás en mí, creo en ti Jesús Por lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y alabamos Señor En su palabra dice, yo estoy con usted todo el día hasta el fin del mundo Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, 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 recibe toda de Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Fuertes los aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores, porque solo tú, Señor, lo merece toda honra y toda gloria. Por eso te alabamos, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Señor, y pan y vida, es el que suena para ti, Señor. Hoy te alabamos y te cantamos de todo corazón, Señor. Y es por eso, te alabamos y te seguiremos a ti, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Una tu voz conmigo, estoy siendo. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Y es por eso, Señor, que cantamos y te alabamos. Juan y vida, Señor, te alaba. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. tu aves mi Señor. Dios zurück, tu aves mi Señor. tu aves mi Señor. Aleluya Aleluya Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Fuerte, fuerte en los aplausos mis hermanos ¿Cuántos están gozando en la presencia del Señor? ¿Cuántos puede decir amén al Señor? ¿Cuántos dice que Cristo vive? Sé que Cristo está en medio nuestro mis hermanos Bendiciones a cada uno Lo que estamos presente en esta noche mis hermanos A los hermanos que vienen en Xochitlpeque Muchas bendiciones Sigamos adelante en las cosas del Señor mis hermanos Nunca hay momentos de tristeza Momentos de dolor Pero el Señor nos ayuda mis hermanos El Señor te consuela El Señor te guía mis hermanos Y es por eso a la comunidad Haya fuerte en los aplausos Que a la comunidad Pa' que reare que van a sentir un gozo Y alegría Chupambri Que anima mis hermanos Que el ministerio pan y vida De la localidad Que también que van a cantar Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Que van a cantar más Van a cantar A un Dios de poder En esta noche mis hermanos A ver que se pongan de pie A ver cante conmigo diciendo El poder cristiano Está en la oración Y el peor constante Vencerá todo tiempo la tentación El poder cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ahora siempre, siempre Porque la respuesta entra en la oración Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha Y en todas pruebas Tú podrás vencer Si lloras bebiente Con toda tu mente Tu corazón La fuerza del mal Querrá destruirte Tu fe herirte Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies En toda lucha En toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras previente Con toda tu mente Y tu corazón La fuerza del mal Querrá destruirte Tu fe herirte Pero no podrás O te alabar O te alabamos Señor A través de las alabanzas Que seguiremos cantar Señor O te adoramos El poder cristiano Está en la oración Y el que llorar Y el que llorar constante Vencerá todo el tiempo La tentación El poder cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Ahora siempre Siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras previente Con toda tu mente Y en tu corazón La fuerza del mal Querrá destruirte Tu fe herirte Pero no podrás Y el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras previente Con toda tu mente Y tu corazón La fuerza del mal Quieren destruirte Tu fe herirte Pero no podrás Oh Señor Cada día Señor Te necesitamos Te necesitamos rey amado Oh te adoramos Amén Amén testigo en la presencia del Señor, que el Espíritu Santo oliga en medio nuestro, mis hermanos. Y en Paca Can, creer que el Señor tiene poder. Hay fuerte en los aplausos al Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Van a cantar más alabanzas en esta hora de la noche, mis hermanos. Les invito a que canten con nosotros en esta noche, mis hermanos. Oh, Señor, que Tú eres mi respirar. Oh, Dios, a ver que a mí me diga esta noche. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, Tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo, te anhelo, Señor, de Ti. Estoy perdido sin Ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Jesús. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, Tu presencia vive en mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, Tú eres mi respirar. Señor, de ti estoy, perdido sin ti, Señor. Señor, de ti estoy, perdido sin ti, Señor. Señor, de ti estoy, perdido sin ti, Señor.